¡Qué pena me da saberte tan triste y tan surdo! Después de volar tan alto, ¡qué duro su caer! No te puedes quedar la vida, te ha dado de poco Tu vista y cariño de sombra, me luchaste a perder ¡Qué sorpresa no brinda el destino! Tú te fuiste a encontrar otro y yo Hoy regreso buscando el abrigo que no intentaré Mírame, no soy la misma que las mujeres Estas sonidos me dan bien y quiero morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Mírame, no soy la misma que las mujeres Estas sonidos me dan un hombre seguro de sí sintiendo morir, el mundo te llena tanto dolor Ojalá sin bajas el rosto que la voy a decir Que sorpresa no brinda el destino Tú después de encontrar otro hilo Hoy regresas buscando el abrigo Y no te daré Dígame, no soy lo mismo de antes Esa sonida me da bien, me quiero a morir Mírame, es un placer santante Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias!